Realizados en otras cosas, creo que partido a partido queremos sumar de a tres, no importa el rival, las circunstancias, queremos sumar para ver que nos repara el torneo, pero eso ya los otros equipos pensarán si nos quieren quitar el invicto o todo, nosotros pensamos en sumar de a tres cada partido. Estas salidas son bien difíciles, primero a Cartago y después a Pérez Celerón. Sí, sabemos que son dos salidas complicadas, domingo, miércoles, Cartago, pero ahorita no pensamos en eso, ahorita solo pensamos en Cartago y este partido terminó, volvemos a la calma y ahora a esperar que nos va a reparar Cartago el fin de semana. ¿Han tenido fuerte competencia por la lateral derecha con Jordan? Sí, claro, desde que llegué y desde que Zapriza quería mi servicio y yo sabía que la competencia era dura, sabía lo que era Jordan y yo nada más trabajo el día a día, ya el profe verá si nos quiere poner a los dos, si nos quiere turnar o Jordan ahorita que es el más consolidado, yo nada más hago mi trabajo. ¿Te dan consejos entre ustedes dos? Sí, claro, cuando podemos siempre nos felicitamos o nos damos muchos consejos de qué es lo que puede pasar en la cancha, si yo conozco a algún jugador más que él o algo así, pero es una buena amistad la que tenemos, creo que el que juegue es decisión del profe, pero siempre tenemos una muy linda amistad. Juan Diego, si viene Cartagines, ¿qué análisis haces de este rival? Ahorita terminó este partido y vamos a descansar y ya mañana veremos qué nos dice Ronald. ¡Gracias!